Lo más importante creo que tiene la vida es esto, decirte, Yayo, te quiero amigo. Siente una apreciación, una simpatía, te quiero, ahora, ahora que estamos, porque la vida se goza cuando palpita. Puedo hacer una canción que hable de pájaros o plantas o flores y decir qué bellas son. Aunque esos niños salgan del colegio hablando de otros héroes que los míos ya son viejos. Puedo hacer una canción que hable de soledad en la ciudad, pero nunca, nunca la haría tan real. La gente escucha historias indecentes que supone que suceden a los demás. Una melodía que se eleve al mediodía, llevándose mis ganas de gritar. Buscándote en el viento, soñándote despierto, quién sabe cómo serás. Puedo hablar de cosas y de cosas para ocultar que no tengo un amigo de verdad. ¿Cuál es tu sueño más directo, más...? Seguir enamorado, creo. Estar enamorado, ¿viste? Creo que si uno no siente que se enamora, muere el loco, ¿viste? Estar enamorado es ser nuevo, saber que son cosas. Más cuando pasan cosas terribles en la vida de la gente. O sea, porque creo que no es para decidirse, para erguirse, es para comerse un gravele y decir, bueno, ir a la gente. La verdad, una melodía que se eleve al mediodía, llevándose mis ganas de gritar. Buscándote en el viento, soñándote despierto, quién sabe cómo serás. Puedo hablar de cosas y de cosas para ocultar que me falta un amigo de verdad. ¡Gracias por ver el video! Gracias.